¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy Draco y me acompaño conmigo en este gameplay. ¡Qué fren! Y vamos a darle en el canal de las retas que ya hicimos todo un clásico. Son varios juegos que llevamos probados de Versus y bueno pues hoy nos toca el juego en esta ocasión de... Virtual Tennis 2009. No vamos a decir que es de gran excelencia pero es un buen juego. Uno de los mejores juegos que había de tenis en aquel entonces. Así es, vamos a darle. Yo voy a escoger a Mikayo que es Rafael Nadal, Roger Federer peor. Vamos a dar un eye candy para todos los que nos ven. Vamos a elegir a María Sharapova, amigos. ¿A quién quieren? ¿A quién tú quieras? Sí, Sharapova. Vamos a elegirla. Vamos a darle y bueno pues un saludo para todos aquellos que nos ven, que nos están siguiendo, ¿no? Exactamente. En estas retas ahí. ¿Ya me va ganando? Apenas por un poquillo pero le estamos sacando ventajas. Esperamos sacar más ventajas aquí. Esperamos que no. Es donde saque el lado pro este amigo. Uy, esta clavada. Podría ser un mal augurio para nosotros. Ya me agarró el contrapié. Ah, sí la contesté pero... Oh, empatamos. Más o menos me agarran ese tipo de juegos que son como tipo simulador. Exactamente. A la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahí ya no pude regresar porque... Solamente el movimiento de la física. Por el impulso, exactamente. Ya me impide regresar. Ahí como ya se tocó otra vez. Uy, me la volví a clavar ahí, eh. Bien, entonces, pobre. ¿A quién escogí Roger Federer? Roger Federer. Por cierto, un saludo a Roger. Me recordó la película ya muy vieja, la que había con mi hermano, que se llamaba... Devuélvame a mi chica. Echando a la biflip. No. No. Oh, sí. Tomamos ventaja, señores. Ay, ay, no me engañes. No me estaré viendo. ¿Nunca he visto esta película? De los hombres, ¿qué? No, ¿la canción? Pues obviamente es de las más como si es, pero la película no. No. Uy, aparte, eh. Sí, es la... Así se ve una película de los hombres, vea, vea. Se llamaba Devuélvame a mi chica. Como diría Kefren en su canal de... ¡Aaah! ¡Qué feo! En su canal de películas. En un canal de... Reciñas de películas. Sí, sí, sí. ¿En serio, güey? Y dice que es una película... Una película... Dominguera. El término dominguero para él. Es el factor distractor para Kefiela. ¡Aaah! No lo aplicó, eh, no se lo aplicó. Nos movió bien. Ya, ya... Sí, sí, sí. Me la enseñaste. ¿Qué puedo decir? Servicio Fede. Hay que recordar que un juego ya de... TENIS... Ya me llegué. Este... Me ganaste, ¿no? ¿Qué era Mario Tennis? Mario Tennis. Perfectamente. Es el único de Tennis que nos hemos echado, creo. Entonces por eso decidí este... Este jueguito que... En este le gano... Me vengo de Mario Tennis. Así es. ¡No! ¡No! ¡Córrele mamacita! ¡Córrele! ¡No! ¡Vamos igual! ¡Es de medio y medio! ¡Ah! No la va ganando. Todavía es... Un set de ventaja. ¡Híjole! Treinta quinto. Está poniendo bien pro este amigo ya, eh. ¡Ah! ¡Híjole! Casi descalabra aquel tipo. Cuarenta, eh. No hay perdón de Dios en este. No, es que es... La verdad soy machista. ¡Híjole! 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 Ya, pues. 2-0. 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 Yendo muy a la banda, no me acuerdo que si se le podía atinar ayer, que querías atinar a la mera orillita, como se llamaba saqueaz, no me saquear, saqueaz, perdón, ay, saludo a todos, estuve a punto de perder, perdimos el primer set y no me tomes ni las manos señor eh, vamos a levantarnos a partir de este segundo set, ya valió gorro ahí, no, ay no me salve, esta poniendo bien pro a este amigo eh, se ve que le practico bastante antes de que yo llegara, ese chiste fue muy bueno, ya perdí, ay no me salve, ay ya no me salve, ya hay que empezar a reaccionar, a ver si de por allá podemos hacer un este, me pidieron que hiciéramos un gameplay, de Fortnite, pero es que luego no, 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 como tú jugabas ya un poco tarde, si ya, de verdad, cuestiones de que el internet por estos lados está muy feo, mucho muy feo, y pues toda mi familia lo ocupa, así que no me queda más que jugar ya en las tardes, no, no, entonces este, si nos, se nos complica porque yo la verdad soy una, un niño bien, me duermo a mis, a mis horas era ¡is de nuevo! Si nos pido un poco far wey, eh Ah, tú sigues sufriendo Pero, si, si que sigues sufriendo Si, yo sigo sufriendo aqui wey, y tú, todo, ya un Hog Motion undine beverage y todo wes Yo tragamos sufriendo weey Ah, es la primera que falla, ganamos el set, es el juego. Falta. Que bonito que me hagas, así le he hecho un problema, yo no sé como que me va a sacar este marco. Ay, no manches. Muy bien, muy bien. Lo único que no me agrada, como que me está hostigando un poquito, del juego, es la canción de fondo. Sí, como que... Es un poquito estresante, ¿no? Sí, ya volvió gorro. Ay, no le pegó, no le pegó. No nos podemos ir en cero. Bueno, vamos a darle, vamos a darle con todo. Muchachos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya nos repusimos. Vamos. Ya le empatamos, porque ya nos iba a ganar. No. Ay, ahora me la regreso. Ay, muy bien. Está hasta sudando, eh. Está bien. Pero está bien, porque... Sí, está competitivo, pero sí. Se pone loco el muchacho. Ay, cómo hiciste eso. No. Uff. Se pone... Estuviste... En esa penúltima golpe, estuviste a punto de perder. Sí, ya. Exactamente. Ya repusiste bien. Ah. Uy. Vamos, vamos. Tenemos que sacar la casta, güey. Ahora ya me la va a regresar. Ya se enojó el muchacho. No podemos dejar tan mal parado al canal de Hammer Crankos, güey. Ay. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Vamos a darle. Con tocho. Ahí está. Ya nos estamos reponiendo. Pone... Saca a su lado pro, güey. No se ponga tan intenso. ¡Ya valió gorro! ¡Ya valió gorro! ¡Ya valió gorro! ¡Ahí está! ¡Ya valió gorro! ¡No va a ser! Y sí valió gorro. ¡Yes! No le hemos respondido, eh. No, bien va. Lo bueno es que empatamos y me senté derrotado. Movimiento. ¡Oh, manches! ¡Dos! ¡Dos, uno! Si pierdo este juego, te llevas el... Servicio Zaragoza. Sopas, es que saca movimiento. Saca movimiento. ¡Ay, no manches! Es que se le fue. Está truqueado. Está truqueado este juego. Es que... Cuidado de revisión. ¡Ah! Ya no dije, me debía de mover un botón de turbo, ¿no? Si. A uno como... Dash. ¿Qué está bien dicho Dash? Es que yo no hablo muy bien español, si volvimos al inglés, Dash dice que eso es como, barrerse, pero aquí en español no sé cómo se diga barrerse. Una especie de facial, ¿no? Aquí se... O sea, aquí en español... No sabemos cómo se dice barrerse. Barrerse en español no sé cómo se diga, entonces yo digo Dash. ¡Toma! ¡Hijoles! Estás a punto de perder, ¿eh? ¿Yo de perder? No, yo de perder. Ah, pues dije, pues ¿por qué? Falta. Uy, luego si me las regalas, amigo, pues ¿cómo? También, ah, ahí está. ¡No, manches! ¡Uh! ¿Ya gané? Dime que ya gané. Sí, ya ganamos. ¡Ah, ganamos! Y entonces... Gracias, gracias. Me sudaron las manos, ¿se siente verdad? Ya me había sudatado, güey. No, sí le echaste ganas y... Sí, sí, la verdad es que... Varias cosas que aprendí en el Mario Tennis las apliqué aquí. Pero, pues bueno, vamos a despedirnos ya y... Estuvo interesante ese. Estuvo humillante, güey. Vale. Una de Cal por las que era Andarina, me humillaste en el... ¿Cuál, güey? Ninguna, güey. Entonces no es una buena pelea. No, no, sí me... Me humillaste feo. Creo que en el de Fif... No, fue en el PES. Creo que si me ganaste 5-0 o así 5-1. No, fue 3-0, güey. 3-0, pues ya está. 2-0. No es lo mismo, güey. No es lo mismo, pero es igual. Pero bueno, vámonos de tu canal rápidamente para ya despedirnos. Antes de hablarles de mi canal, güey, quiero retarte, güey. Te voy a poner dos opciones, güey. La primera, Wii Sports en su modo de boliche. Ok. Una ratita de boliche. El segundo sería GoldenEye. No hemos hecho ningún FPS. Ok. GoldenEye de Wii también. Este... Y bueno, te voy a poner una opción más por ahí, ¿no? Para cerrar. Wii Sports Resorts en modo tiro con arco. Híjole. Me gustaría, vamos a cambiarle, ¿no? Vamos por el de GoldenEye. GoldenEye, vale. Qué shooter. Y pues para cambiarle un poquito a toda esta temática. Y ya después regresamos a los deportes. Me gustó. Fíjate que la vez pasada en tu canal jugamos, este... Uno de Nintendo, ¿no? De arcade. De arcade, no. De deportes, de juegos olímpicos. Ajá, el de Track and Field. Track and Field. Me gustó, me agradó mucho el juego. Y ahorita jugamos otro de deportes que fue Virtual Tennis. Y como que se nos están metiendo por ahí mucho los juegos de deportes. Es que están muy padres, güey. Para jugar así en retas están entretenidos, la verdad. Este... A lo mejor modo de estudio no te gustará, no te agradará. Pero para jugar así como en otros... Ajá, exactamente. Está, está, está padre, está. Y más si ya haces una, como una tendencia de... De retas de varios juegos, pues se pone interesante. Pero me voy por el GoldenEye. El primer shooter, si no estoy mal. Así es, el primer shooter. Y vamos a ver qué tal nos va. ¿Ok? Va. O sea, despídete, me quedo Kefren. Yo soy Kefren. Este... Ya saben, pueden pasarse al canal de Gamer Chronicles MX. Donde tengo un montón de secciones como... Este... Como cuál, güey. El show, güey. El show. Gameplays. Este... Tutoriales. Este... El sketch que hago con... El buen Dracon. Con GS3. Y GS3. Este... Y un montón de secciones más por ahí, ¿no? Así es. Pues bueno, yo me despido. Soy Dracon. Yo me despido. Y esto fueron las retas. Por fin ganamos. Decentemente. No, por fin otra vez. Después de... La Quino, güey. Donde también me hiciste pomada, güey. Ah, fue decente, güey. Aquí, güey. También me hiciste pomada. Ya, güey. Tenía que elegir una donde yo sí sea así... Súper bueno, güey. Para... Pero... Tenía años que no jugaba este juego. Te lo juro. Anísimos. Unos... Años. Unos años. Sale, pues. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felices juegos. Yesos.